¡Feliz aniversario, institución educativa! He visitado a un carnavo, hermosa tierra, tierra bendita Quiero dejarte en este canto, un pedacito de mi cariño Quiero dejarte en este canto, un pedacito de mi cariño Ocho patata seca yurani, kawaii que mata kawaii o naipa Ocho patata seca yurani, kawaii que mata kawaii o naipa Ocho patata seca yurani, kawaii que mata kawaii o naipa ¡Feliz aniversario, institución educativa! Francisco Bolognesi, de Moyo Barca ¡Feliz aniversario, institución educativa! ¡Feliz aniversario, institución educativa! Francisco Bolognesi, de Moyo Barca Cerró tus cruces del oriente Tu sonriente me ha bendecido Cerró tus cruces del oriente Tu sonriente me ha bendecido Rumi pata, picu, curicus, pa Ay, paiquita, mucha yurani Rumi pata, picu, curicus, pa Ay, paiquita, mucha yurani Paucatango, paucatango Ay, te dejo mi recuerdo Cutimuna y cama Paucatango, paucatango Ay, te dejo mi recuerdo Cutimuna y cama